bueno vamos a a iniciar de aquí ahí vienen las chicas hoy somos tres mujeres y un niño bueno Aracen y ahí los muchachos están vendiendo tacos ricos, sabrosos bueno la Araceli se vino para acá ¿a qué viene Araceli? para comprar naranja para vender y que ella nos agorreaba algo y ella dijo a Luis que quería poner una vivienda pero de naranja está bien está bien entonces y aquí sí, como dijo la Araceli lo que se ve se cree y lo demás son mentiras vamos para allá para la sombra de Nel bueno por el momento nos quedó más más cerca este lugar hasta allá está el niño hasta allá está el niño ahí están mis trabajadores 105 está el medio está bien cara está bien cara 10, 10, 10, 10 10, 10, 10 una naranja dice solamente que lleve medio para comenzar medio y ya de ahí se va viendo allá donde un lugar que esté más porque en sí ahorita la naranja está caro está demasiado caro ajá media va ajá medio ciento por favor qué deliciosa se ve todas las frutas bastante y trae su morralbe preparada mira ahí tiene su morral ahí está ve ahí sí que la Araceli tiene ganas de poner su venta y gracias a Dios y el esfuerzo de ella y a las ayudas que ella tenía ahorrado un poco ahí para hacer su negocio por el momento ella nos estaba comentando que lo iba a poner ahí iba a ver buscar una mesita para colocarla ya allá donde están viviendo ahorita porque ahí cabal queda la calle este 90 90 al medio 100 sí 80 80 80 80 al medio 100 pero cambio en el mercado y bien tiene que a ver si sale si no le va a tocar quedar a 2 por 5 sí porque está muy cara muy cara hasta la naranja vamos a ver y dónde se va a comprar la pista en el mercado vamos vamos al mercado ahí está adiós nos vamos entonces al mercado ahorita sí ya que se tiene que comprar la pepita y todo lo demás hola a tajín la pepita la sal consomé va chile cobanera ajá es cierto yo digo que tajín no se les ha echado sigan recto y luego logramos allá ajá porque es el chile es el chile cobanera ajá no hay tajín si no con tajín más caro todavía el tajín es caro bueno vamos a pausar aquí un ratito y vamos a seguir acá por acá sí está bueno la pepita tiene así limpiada ¿qué fue? va a llevar el libro a la media va no es del chile que está en un sobrecito así como que hace ajá a veces lo venden por libra ajá pero no no tiene no tiene va y la sal y el titito muñeco ya está aburridito ya va a quedar chiche todo gordito lo tienen está hermoso su bebé dice ayer que me estaba un suscriptor sí un suscriptor que está bien lindo hecho y bebecito nomás no le vayan a hacer ojito va que así no se puede va solo es de verlo así normal personalmente de verdad no le lo tiene un chinchín va comprémosle un chinchín para que ande jugando para que ya vaya agarrando cositas y vaya si pero destápes ya lo quiere que le iba a hacer pepita pepita entera le estaba dando agárralo así ya va aprendiendo él a agarrar su lo quiere que pero si quiere para que el agua por ahí está un juguetito mire pues a la boca se lo meten no a la boca no así es casi no anda no anda llevando juguetitos la la celi para que él vaya agarrando así vale 7 7 7 7 vale ahí está contenta bueno entonces ahorita la van a carga ahí acá está mire y era el único sabía va que sí no 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 a la boca no 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 bueno entonces vamos a seguir al gatito entonces ya solo faltaría el chile cobanero ajá ay Dios a veces falta vamos a ir a buscar entonces el chile será que hay enfrente no hay pues le voy a ir a preguntar se fue la muchacha se fue la muchacha bueno ya se compraron las bolsas el chile había en la tienda que pregunté y pues ahorita y pues ahorita no más nos toca esperar que venga Willy y a poner la venta tenemos que poner la mesa tenemos que el cartel cartel si no tengo no ahí vamos a hacer uno se vende naranja y que dibujo una naranja la lucha ahí ve que dibujo una naranja ahí porque se vea calidad y ya con poner la mesita mesita ya tienes 10 meses si tengo ya compré una vez y así para pelar la puro si o la puro si puede porque la maquinita es bien cara 125 creo que va a ahorrar boca a poco si dios quiera que salga hombre si ojalá si no se pone este venta también de bolsas de fruta ya sea de 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 sandía porque el mango venda mango ya que ahorita está la cosecha de mango también se puede vender mango agregarle agregarle otra caspirol también y ahí se pone como a veces hay muchas mujeres que están embarazadas ya quieren entonces van a comprar ay no a ver qué pasa ay no bueno entonces nos vemos despidanse seguimos de allá conmigo conmigo conmigo